Esta receta de hoy te va a encantar. Cuando veas los resultados, correrás hoy mismo hacerlo. Para comenzar nuestra receta, necesitaremos un bol y vamos a añadir dos tazas de soda. Estoy segura que esta receta te va a fascinar. Nunca más volví a gastar en productos caros para la limpieza del hogar. Ahora vertemos una taza de jabón líquido, una cucharada de pasta dental, una cucharada de bicarbonato de sodio. Mezclamos bien y por último añadiremos una taza de agua. Déjame saber desde qué país estás viendo mis videos para dejarte un saludo especial en nuestra próxima receta. Luego que la mezcla esté totalmente disuelta, vamos a verter todo el preparado. En un pote como este utilizaré un embudo para no desperdiciar la mezcla. Al instante te darás cuenta de lo potente y efectiva que es esta mezcla. Tus amigas te pedirán que les enseñe este maravilloso truco que ha dejado toda tu casa reluciente y toda tu cocina impecable. Mira, con sólo una pequeña porción te mostraré con el brillo que queda toda tu cocina. Esto es más que suficiente para quitar la grasa, el moho, óxido y quitar todo lo opaco de tus utensilios de acero inoxidable en la cocina. Lo puedes usar en cualquier superficie. Esto arranca de raíz el sucio y el polvo. El saludo de hoy es para Judith González desde Puerto Rico y para Lucy Lora desde Monterrey, México. Un abrazo a las dos. Gracias por siempre ver y compartir mis videos. Te muestro. Ahora tomaremos un paño húmedo y flotaremos por todas las superficies hasta que queden así de brillantes. Esto es ideal para brillar tus ollas, sartenes, estufa, el inodoro, el lavamanos y demás. Mira qué reluciente ha quedado todo. Con sólo cuatro ingredientes es suficiente para dejar tu casa y cocina como nueva. Déjame la frase brillante. Así sabré que viste el video hasta el final. Califica esta receta del 1 al 10. Regresa y cuéntame cuáles fueron tus resultados. Soy Ana de Alexandra Cocinando. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego y que Dios les bendiga a todos.